Porque nos parece importante que así como se está haciendo un esfuerzo de diálogo en el mundo de la centro-izquierda, en el mundo progresista entre los partidos, como también se va a realizar un esfuerzo de carácter programático, que también hagamos un esfuerzo de reencuentro con la ciudadanía. Y lo que vamos a hacer el domingo es primero escuchar, primero oír, particularmente quienes somos parte del mundo de la política. Escuchar aquellas cosas que la sociedad civil y sus organizaciones tengan que decirnos. Y a partir de ahí construir un espacio de diálogo y debate que pueda convocarnos en algunas ocasiones más para poder construir una plataforma programática que ayude a levantar un proyecto de avanzada social en Chile. De que necesitamos de la política, porque para construir un país sustentable tienen que hacerse entre todos, entre el mundo social, el mundo ciudadano y el mundo de los políticos que son llamados a llevar a cabo, llevar adelante los proyectos y las propuestas. Nosotros venimos a este diálogo con mucho entusiasmo, porque pensamos que hay una oportunidad, una oportunidad hoy día, que al menos el amplio espectro político de la oposición, la concertación, el Partido Comunista, el PRO y otros que están también como organizaciones políticas, formando parte de la oposición, escuchen el clamor ciudadano, escuchen cuáles son nuestras principales demandas y puedan hacer oídos de esto en un programa de gobierno que se le ofrezca al país. Nuestra coalición, la concertación, ya ha hecho varios análisis respecto de las razones de la derrota. Hay algunos análisis bastante técnicos del mundo académico, hay análisis político. Y la verdad que todos son concluyentes y categóricos en que nuestra coalición perdió sintonía con la ciudadanía, perdió ese contacto con la ciudadanía, ese contacto que dio lugar a su formación en los años 80, que fue la base fundamental para construir una plataforma política que permitió llegar al gobierno y construir un proyecto de gobernabilidad en el futuro. De pronto advertimos una cierta sordera al interior de la concertación. Creemos que hay que curar esa otitis política precisamente con un mayor diálogo, donde ese mundo ciudadano que perdimos, que no es el mismo de los años 80, puede expresarse en instancias como esta. Y el esfuerzo que tenemos que hacer ahora es avanzar en la construcción de una nueva coalición. Y esa nueva coalición debiese ser mucho más amplia de lo que ha sido y de lo que es hoy día la concertación. Pero ese debate tenemos que hacerlo entre todos. Algunos sostenemos que esa arquitectura de una nueva fuerza política del espacio de centro izquierda no solamente debe ser política, sino que también tiene que ser social. ¿Cómo lo fue la concertación en su origen? Son temas transversales. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es simplemente responder a un llamado de conversación de temas que normalmente la política tradicional no considera. O sea, en el fondo hay temas acá que están ausentes, que no están presentes ni siquiera en una conversación primaria de nuestros representantes. Este es un encuentro donde parlamentarios, fundamentalmente del mundo de la concertación, dialogamos y escuchamos a las organizaciones ciudadanas. Y se llama La Política Escucha a la Ciudadanía. Y es el énfasis que nosotros queremos poner. Algunos han dicho que nosotros queremos ampliar la concertación a la izquierda. Eso es mentira. Nosotros queremos ampliar la concertación a los ciudadanos, a las nuevas ideas, a los nuevos desafíos. No, no necesariamente con una visión de izquierda, porque a veces las visiones de izquierda son tan retrógradas como las de derecha, particularmente en los temas de medio ambiente, biotecnología, de agua. Hay visiones desarrollistas. No un tema, más bien con una mirada más bien progresista. No un tema, más bien con una mirada más bien progresista.